Estamos de regreso con más información. En general el desempleo se redujo en nuestro país, pero aumentó el subempleo en la zona rural y el desempleo en la zona urbana. El ministro de Trabajo espera que los créditos que se otorgarán desde el gobierno para la ruralidad reduzca la informalidad en el campo. Una disminución de desempleo podría ser una buena señal, pero también podría significar que hay más personas con empleo no adecuado, es decir, ganando menos del salario básico o en la informalidad. Si bien según los últimos números del INE que el desempleo disminuyó el penúltimo mes del 2021, pasando de 4.9 a 4.4 por ciento y el empleo pleno pasó del 32 por ciento al 33.7 por ciento, el subempleo también creció. Hay 71.033 personas más en el subempleo, es decir, ganando menos del salario básico. Y el incremento de este trabajo no adecuado se da sobre todo en el área rural. El ministro de Trabajo reconoce las cifras y asegura que los créditos que otorgarán podrían generar un cambio. Sé que la única forma es generar más trabajo en el campo a través de créditos. Esto hará que los agricultores puedan soparar más, por tanto cosechar más y por tanto generar más trabajo de empleo digno en la ruralidad, que es casi el 50 por ciento de la población ecuatoriana. Si bien a nivel nacional el desempleo comienza a reducirse desde julio, eso corresponde únicamente al sector rural, pues en el urbano se ve un aumento de desempleo en septiembre y noviembre del 2021. Lo que existe es un empleo no adecuado. ¿Cuál es el empleo no adecuado? Aquel que no tiene afiliación al IES y tampoco implica el pago del salario básico unificado. Se lo va a lograr a través de formalizar a los informales. Si comparamos todo el 2021 con el 2020, rápidamente se puede observar una recuperación del empleo. El ministro pone como eje fundamental la vacunación. A tal punto que se han generado más de doscientas ochenta mil nuevos plazos de trabajo y empleo. Eso nos dice MINI y evidentemente son cifras oficiales. El número de trabajadores con empleo adecuado pasó de dos millones trescientos treinta y nueve mil a dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil, siendo abril del 2021 el mes con mayor pérdida de empleo del año pasado. Trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientas treinta y tres personas se sumaron a los trabajadores con empleo adecuado en un año. Y si bien en términos generales en el 2021 existió una mejora en comparación con el 2020, aún las cifras no se igualan a las contrataciones que existían antes de la pandemia. Además de ello, hay que observar con atención al subempleo que no deja de crecer. Diana Monroy, 24 horas.